Gracias. En estos precisos momentos me encuentro en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís, donde ya inició el proceso de votación de estas elecciones nacionales 2020. Este recinto electoral está compuesto por ocho colegios electorales y más de 5.000 personas están convocadas a ejercer el derecho al sufragio. Ahí pueden observar en sus imágenes cómo las personas están ya ejerciendo el derecho al voto en este colegio electoral 251, ubicado en el Liceo Ercilia Pepín. Repetimos, inició con toda normalidad este proceso de votación de estas elecciones nacionales y congresuales 2020. Un proceso sencillamente fácil y hay que destacar de este centro es que se está respetando fielmente el distanciamiento físico. Pueden observar cómo las personas portan sus mascarillas y pueden observar también parte del cuerpo técnico de esta mesa cómo están manteniendo el distanciamiento físico recomendado por las autoridades de salud. Repetimos, en este centro educativo más de 5.000 personas están convocadas para ejercer el derecho al voto en estas elecciones nacionales y congresuales 2020. Todo hay que destacar, señores, y es que todo ha transcurrido con total normalidad, con la calma. Las personas ejercen su derecho al voto y pueden observar cómo inmediatamente se marchan a sus hogares. Esto es para evitar el aglomeramiento de personas. Hay que destacar que en la parte frontal sí existe una larga fila, pero acá también las personas están entrando cuentagotas de 5 en 5. Algo para destacarle a las personas y es que en la mayoría de centros no se está permitiendo ingresar al recinto con teléfono celular. Así es que las personas que van a ejercer su derecho al voto deben de tener pendiente que en algunos recintos no se está permitiendo ingresar con teléfonos móviles. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en el Liceo Silvia Pepín de San Francisco de Macorís, donde el proceso de votación se está desarrollando con toda normalidad. Gracias.